NH Company, un saludo muy especial para Mike. Muchas gracias por el acompañamiento que nos ha dado en estas clases, que han sido de mucho beneficio para todos. Todos hemos sentido un cambio. Anote cuántos chasqueos tiene chasquidos, mejor dicho. Anótelos ahí. Hidratación, hidratación, muy importante. Hemos aprendido cosas nuevas en nuestro camino hacia el crecimiento personal, el liderazgo y lo más importante, la oratoria. He aprendido que las muletillas son unos errores que cometemos siempre cuando no tenemos. Son errores que cometemos. La idea clara o si la tenemos clara, pero nos falta un poco más para no dejar que la persona piense o nos vea dudosos. Porque eso nos quita el carácter que tenemos y la seriedad del tema para mi pensamiento. En ese caso utilizarías desde mi punto de vista. He aprendido mucho también los ejercicios que hacemos. No solamente es leer por leer o cuando estemos explicando algo, sino acompañarlo de una experiencia propia. De respirar cuando se habla con calma, no todo rápido, que después ni los clientes nos entienden. He notado que cuando se habla muy rápido los clientes no entienden lo que decimos y así mismo las personas. Siempre es bueno chequear antes un espacio grande si se va a hablar en público para que las personas puedan concentrarse de tal manera que no haya fallas en el audio, con el control, en imagen o más. Siempre garantizar que esté todo perfectamente para poder tener una charla exitosa y realizar siempre que el audio esté bien también es muy importante. Dos minutos. Muy bien. Aunque le faltaría un poco de más ánimo. Claro, se escucha bastante íntimo, cercano, familiar. Sin embargo, se expresó bien, hubo fluidez, no hubo tantas dudas. Está aprobado, mi amigo Juan David. Vamos con el siguiente. A ver, Jesús Becerra. Buenos días, equipo. Buenos días, Mike. Buenos días, señor. Mi experiencia en lo que va del curso ha sido algo fenomenal. Ha sido algo en el...